buenas en la que en la sección anterior explicamos todos los archivos referentes a configuraciones para que jason y demás ahora vamos a entrar en las tripas de nuestra aplicación y vamos a ir desglosando poco a poco lo que es cada cosa vale entonces dentro de src tendremos nuestra aplicación bueno aquí dentro estará básicamente casi todo lo que es realmente de la lógica de nuestra aplicación páginas etcétera que iremos desglosando ahora en assets guardaremos todas las cosas de estilos que bueno imágenes cosas estáticas que vamos a necesitar en nuestra aplicación aquí mismo tenemos un favicon y un svg en environments vamos a guardar los archivos bueno las variables para que necesitemos para usar en nuestra aplicación tanto en desarrollo como posible en producción por ejemplo una piki que en desarrollo sea x y en producción debe ser un una piki diferente no porque tenga otros permisos más diferentes o sea de una de un backend que ya esté en producción y otro un backend a desarrollo entonces bueno aquí tenemos diferentes environments que según el fichero que hagamos en el bill o sea que según el bill que hagamos cogerá uno u otro vale entonces esto lo hace automáticamente ella el framework y es totalmente anótico no tenemos que hacer casi nada en dim lo que tendremos son las variables de de sas y en el global también nos tendremos llamar al variable y entonces si queramos si tenemos que crear cualquier parcial de sas o añadir nuevas variables simplemente tenemos que usar estos ficheros o crear nuevos directorios con sus parcial de sas todo bien estructurado si podemos echar un ojo pues por ejemplo aquí tenemos los colores primarios de la aplicación root de los colores primarios secundarios el danger dar los típicos vale aparte de las media queries que tengamos para para ciertas cosas tenemos los estilos de concretamente de ios de material design que de android el dar dar den vale entonces tenemos muchas cositas ya hechas que nos van a simplificar mucho la vida si necesitamos generar también estos colores y ony en su documentación te da la facilidad de crearte este fichero simplemente copiar y pegar con los colores que tú selecciones vale y el globales es ss ss simplemente es la importación o digamos la unión de todos los parciales en este caso de del varia del variables a todos los que tenemos aquí de ionic que ya lo importa desde la desde la aplicación bueno desde el framework vale pues tienen temas padding text alignment flex útiles tipografías etcétera vale y esto básicamente pues nos permite usar cosas del framework como si fuese un bootstrap de clases clases propiedades de componente etcétera podemos crear como he dicho en team nuevos parcials customizados y ahí ir añadiendo los aquí el index html es nuestra página de entrada no es nuestro html entrada vale aquí tenemos el app root que es nuestra entrada a nuestra aplicación de angular concretamente y aquí se crearían por los headers que queremos y demás tampoco tiene mucha complicación el mente ese simplemente pues ese punto de entrada de la lógica de nuestra aplicación aquí tenemos siete de producción tenemos el enable el producto producción mode y aquí simplemente pues nos dice cómo que inicia la aplicación con el bus tram módulo los al gusto al módulo que es cuál es el módulo de entrada de nuestra aplicación y le decimos que es el módulo vale más adelante en la siguiente sección de tips de angular explicaremos que son los módulos de angular y demás polifilis este no nos tocaremos apenas pero si tuviéramos que tener una dependencia si tuviéramos una dependencia de un navegador concretamente por ejemplo internet explorer 9 o algo así y no algún componente o alguna cosa de css o algún html concreto no tuviese digamos estuviese soportado en ese navegador tendríamos que hacer ciertas cosas o hacks para que eso funcionase en esos navegadores y eso se hace con los polifilis el test gjs como se pueden tener ese perdón como se puede entender es simplemente un fichero de testing en este caso que del punto dentro de la aplicación y el sound flux esto esto irá en detrimento y esto se borrará cualquier día ya dejará existir y no no vamos a perder el tiempo en este uno actuales vale pues vamos a la parte importante que es la aplicación y su lógica vale en principio podemos observar que tenemos aquí un explorer container que será un componente de de nuestra aplicación tenemos los diferentes tabs que estos sí ya si son páginas vale y cada página tiene como podemos observar tenemos tiene un routing módulo un módulo una página html sus estilos el spec que es para hacer las los del testing unitario y el tap uno page de ese que es donde irá la lógica vale en nuestro módulo aquí adelantando un poco lo que vamos a ver de angular simplemente pues son todas las importaciones que necesitamos para que nuestra página funcione vale con todas las importaciones de los módulos de angular que pueden ser módulos de angular tags servicios o componentes que usaremos en nuestra página bueno en nuestra tab vale en este caso por ejemplo hacemos uso por ejemplo del export con explor container componen módulo vale esto de aquí como tenemos un componente que tiene su propio módulo para usar ese componente nuestro en esta página debemos importar este módulo que sería el es por contener módulo vale luego simplemente pues ya simplemente definimos nuestra lógica aquí en el tap page 1 creando una propiedad por ejemplo aquí podemos crear text igual a hello world vale hello world vale y este text es lo que mostraríamos aquí en nuestra html en vez de aquí en tener a fuego nuestro texto podemos hacer aquí text guardamos y si refrescamos sigue apareciendo nuestro hello world aquí vale vamos a añadirle aquí una mayúscula para para ver qué cambia y reflejado y perfecto vale después aquí tendríamos tab 1 tab 2 tab 3 que estos son llamados en tabs vale como si es como funciona básicamente un poco el enrutado esto un poco adelante adelantando un poco la sección pues tenemos aquí que esto importa este routing importa simplemente sólo una página que es el tap page 1 y todos los tabs tienen esto vale pues uno tendrá el tap 1 tab 2 tab 3 page y luego todos estos vienen al tabs routing módulo vale que se cargan que simplemente pues aquí ya los tenemos todos y más adelante veremos qué significa todas estas cosas de los chilenos y luego toda la aplicación es cargadas realmente en nuestro app routing módulo genérico vale que está aquí pues aquí tenemos las rutas y cargamos el taps que es este que este contiene estos tres y también tenemos un app módulo vale que aquí pues simplemente pues vamos a poner la declaración del componente principal o de los componentes que necesitamos para el componente principal y sus hijos el app routing principal providers estos son estrategias servicios que vamos a usar en este caso estamos haciendo un root reuse strategy vale que esto más adelante veremos qué es y aquí el bootstrap que es como el punto dentro de la aplicación que se las componen como podemos a ver aquí en las componen simplemente es un componente con su lógica que en principio no tenemos nada y su html que tiene aquí el router outlet que esto más adelante también veremos qué es y simplemente puedes saber que este es el punto de entrada de la aplicación que aquí es lo que irá cambiando de un lado a otro de nuestras páginas y a grandes racos esta es la parte más loca de nuestra aplicación que iremos desglosando poco a poco vídeo a vídeo a través de la aplicación que iremos desglosando poco a 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 poco ¡Gracias!